Los principales ejecutivos de Telecable Central de la Vega y Orbit Cable giraron esta tarde una visita de cortesía a los medios Telemicro. Los ejecutivos de la televisión por cable fueron recibidos por el presidente del grupo Telemicro, señor Juan Ramón Gómez Díaz. Entre estos visitantes figuran Heriberto Medrano, quien es el presidente de Telecable Central de la Vega, así como Katherine Chamberlain, gerente financiera. Además, Héctor Antigua y Luis Mercedes, presidente y vicepresidente de Orbit Cable, y Héctor Luis Antigua, administrador. También estuvieron presentes en la visita domingo del Pilar, director de prensa del grupo Telemicro y Geraldino González, subdirector. Luego hicieron un recorrido por los distintos departamentos y estudios de televisión para observar los modernos equipos High Definition de los canales Telemicro, Digital 15 y Telemicro Internacional. Bien, y la Cámara de Cuentas estableció hoy que no se hace responsable por acusaciones de corrupción al senador Félix Bautista, sustentadas en auditorías que no han sido debidamente firmadas por el gobierno. Mayra Ogando nos trae más detalles. En el acto de Aguacín número 288-012 del 28 de septiembre pasado, entregado este jueves al juez de la Suprema, Víctor José Castellanos, por los abogados de Félix Bautista, se expresa que la Cámara de Cuentas no ha emitido, entregado o divulgado ninguna información ni documentos de la auditoría practicada a la Oficina Supervisora de Obras del Estado. También que los miembros de la Cámara de Cuentas no serán responsables por las denuncias o acusaciones que hagan ante las autoridades correspondientes. Una auditoría que no esté firmada por los jueces de la Cámara de Cuentas y que esas auditorías que andan por ahí, ellas no se responsabilizan de las pispas. La parte demandante alegó no conocer el documento, el cual según dicen no fue sometido por la vía correspondiente. Pidieron tres días para determinar sobre su legalidad. Nosotros nos fuimos convocados, fue una buena oportunidad para depositar la Secretaría y asegurar la Secretaría del Tribunal y el Tribunal la legitimidad del documento que se va a usar. También dice el documento que a la fecha del presente acto, dichos trabajos de fiscalización han sido recogidos en un informe provisional, el cual le ha sido remitido a la Oficina Supervisora dirigida en ese entonces por Félix Bautista. Abel Rodríguez de Lorbe sostiene que el senador oficialista por San Juan de la Maguana lo quieren juzgar y llevar a la cárcel por segunda vez con documentos falsos. Pero ya eso lo hicieron en un juicio que le hicieron a Félix Bautista hace mucho. Metían un documento falso también en el juicio viejo. Este jueves el juez Castellanos conoció un recurso de oposición de Adoco contra el archivo definitivo del expediente por corrupción de Félix Bautista. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Hacemos otro tema. La fundadora del Consejo Nacional para la Niñez y ex primera dama de la República, Doña René Clan de Guzmán, se mostró en desacuerdo con que sean elevadas las penas a los menores que participen en hechos delictivos. Consideró que la forma más práctica de alejar a los jóvenes de la delincuencia es propiciando centros donde se puedan capacitar de manera técnica. Debería existir algo especial para poderlo rehabilitar y yo creo que sería lo mejor en vez de una pena. La esposa del expresidente Antonio Guzmán dijo que muchos de los adolescentes que delinquen no reciben la educación de vida y apenas en sus hogares se encuentran dinero para comer, por lo que estos jóvenes deben regenerarse, pero no a través de elevar penas de prisión. Y un dominico español con las piernas forradas de cocaína fue arrestado cuando trataba de viajar a Madrid, España, por el aeropuerto internacional Las Américas. César Augusto Jaramillo, encarnación de 53 años, fue impedido de abordar el vuelo UX-0088 de Air Europa. La dirección de drogas informó que la supuesta mula llevaba ocho paquetes de cocaína desde la parte alta de los muslos hasta debajo de las rodillas. Hablemos de dinero, los empresarios sienten gran preocupación con el proyecto de ley general de presupuesto porque no quieren que se repitan los errores del pasado. Damos más detalles con Leito Mejía. Buenas tardes, adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Dios te bendiga. Bueno, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, pidió al gobierno enviar con urgencia el proyecto de ley general de presupuesto para ser ponderado y analizado muy bien en el Congreso Nacional. Vamos a ver esta información en nuestro resumen económico. El Consejo Nacional de la Empresa Privada pidió también al gobierno dominicano que en los próximos años se cumpla con el plazo que establece la Constitución de la República para depositar el presupuesto a más tardar el 18 de octubre, cuyo espíritu es permitir un análisis ponderado y un debate en el que puedan opinar todos los sectores nacionales. El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Sandy Filpo, planteó que parte del déficit fiscal que tiene el país que terminaría este año en 187 mil millones de pesos fue propiciado en gran parte por el Fondo Monetario Internacional, ya que ha sido una política de este organismo que en tiempos de crisis los gobiernos expandan el gasto como una forma de dinamizar las economías. El director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Miguel Pimentel Careff, se mostró de acuerdo con los planteamientos de la Confederación Dominicana de la Pequeña Empresa de la Construcción en el sentido de incentivar las empresas de ese sector. Manifestó su decisión de colaborar en lo necesario para solucionar las preocupaciones del sector. El Consorcio Azucarero de Empresas Industriales inició la molienda de la Zafra 2012-2013, en la cual proyecta producir 93 mil toneladas métricas de azúcar. Se estima que la presente Zafra será de 200 días, periodo en el que molerá 950 mil toneladas de caña, las cuales incluyen 130 mil de proveedores. La Dirección General de Contrataciones Públicas registró en seis días a 3 mil 982 proveedores del Estado, requisito para participar en los sorteos públicos convocados este viernes 30 de noviembre por el Ministerio de Educación, para construir 340 nuevas escuelas, así como la ampliación y rehabilitación de otros 32 planteles. En su mayoría, los inscritos son ingenieros y arquitectos, informó la Directora de Contrataciones Públicas, Doctora Yocasta Guzmán Santos. Bueno, gran expectativa y hermetismo y también entusiasmo, reina, entre los proveedores del Estado y las constructoras privadas ante esta construcción de 340 nuevas aulas y 32 planteles reparados que va a hacer el gobierno dominicano. Ahora regreso con ustedes. Dios le bendiga. Muchísimas gracias, Leighton. A ti también. Muchos están disputando la construcción de estas escuelas. Veamos en qué para todo esto. Nos vamos ahora a la pausa comercial. Nos regresemos. Segunda Brigada del Ejército Nacional celebra su 168 aniversario.